La PGR Delegación Jalisco La PGR Delegación Jalisco integró una nueva carpeta de investigación por el aseguramiento de droga en Guadalajara, que tenía como destino Quintana Roo. Elementos de la Agencia de Investigación Criminal Delegación Jalisco, tras una denuncia ciudadana en la que se comunicó que en una empresa de paquetería ubicada en la colonia moderna Guadalajara, se enviaría un paquete con droga. Elementos se trasladaron a la empresa y aseguraron con la ayuda del olfato canino una caja con 2 kilos 400 gramos de marihuana. La droga asegurada fue remitida ante el representante social de la Federación Delegación Jalisco. Cabe mencionar que en los últimos meses la autoridad federal ha asegurado varias cajas con droga en empresas de Correo de Cancún. En su mayoría provenientes de Guadalajara y no es la primera vez que interceptan cargamentos ya que se han decomisado hasta 140 kilogramos de marihuana con destino a Cancún.